un saludo amigos de youtube estoy en la mitad el monumento de la mitad del mundo allá tenemos el monumento que marca la mitad del mundo y por aquí una vallita una publicidad estoy haciendo la grabación de los diferentes sitios donde estoy pasando de un recorrido que viene desde venezuela hasta argentina en bicicleta si te gusta el vídeo compártelo dale me gusta suscríbete y bueno como siempre les digo nos vemos en el próximo vídeo chao